Pues aquí andamos y ya este es de los últimos ensayos del año y además 30 vamos a estar abriéndole a Rafael Acosta y sus locos y otra banda que van a estar ahí Otras chicas, entonces les voy a andar bloggeando de nuevo y pues a ver qué pasa esperemos también que no salga chido Buenas tardes gente, aquí el vocalista hablando, Dios los bendiga a todos Bendiciones Bendiciones Aquí vamos a buscar algo de comer Bueno chiquilines pues nos compramos una pizita y acá era algo bien Ayúdenme En el bello atardecer, se ve peor el sol, se ve como una bolota blanca mira, ¿Dónde? Blog parte 2, ya estamos aquí, ya estamos trayendo las cosas Aquí Omar diapoleo Omar si sabe la de chambear Ya vamos para el escenario, entonces ahorita nos vemos chiquilines Hola polinesios, me huele a crepa Buenas noches El video pasado se me olvidó presentarles al profesor Ángel, quien me ha enseñado batería, soy su chalar Y nos estuvo ayudando pero se me pasó presentarlo en el video pasado y también al coordinador Apocalipsis ¡Gracias! 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 ¿Es video? ¡Ja, ja, ja! ¡En el toquín de Sodax! ¡Buena banda! ¡Quieren excelente banda para covercitos! ¡Buena vibra! ¡Mucha fibra! ¡Mucho talento! ¡Chavos de primera! ¡No se van a decepcionar! ¡Síganlos! ¡Aquí la felicidad! ¡Soy de tener los primeros autógrafos de Sodax! ¡Y esta hojita va a valer millones! ¡Síganlos en sus redes sociales! Soy Emiliano Piña, guitarrista de Rafa Costa y sus locos de Ciudad de Nomos y diversas bandas y un placer aquí escuchar a los muchachones que tocan increíble lo único que se nota que es disciplina, constancia y pues van para arriba solo es no perder los pies, escuchar de todo tipo de música y estar ahí disciplinados, disciplinados. y es que un saludo a toda la banda y es que un saludo a toda la banda. Un saludo a todo. Chicos, ya acabamos el toquín acá andamos ya, salimos. ¡Estamos investigando! ¡Ah! ¡Bueno! ¿Cómo te sentiste de broma? Estuvo bastante bien. Estoy súper mal en el estómago. ¡Pieter Parker! ¡Pieter Parker! ¿Cómo te sentiste broma? Nos sentimos muy cansados, sudorosos, asquerosos, casi me caigo del pinche escenario. Pero estuvo muy bien, estuvo muy bien. Nos cortaron un poquito el tiempo, pero estuvo muy chido. La banda está muy feliz de tocar acá. Este mato está ligando. ¿Tú cómo te sientes broma? ¿Tú cómo te sientes broma? ¡Bien! ¡Bien! ¡Bueno! ¡ynı cosa meloria! ¡Bueno duele! ¡Gueno! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡ czasie! ¡ Aa! Bueno, ahorita Lo que se vieron viendo es Portada de la Costa Tuvimos el honor de ser invitados para abrirles Entonces, pues, el gusto Y muchas gracias por ver el video Díbanse el like Y próximamente Habrán más cosas el siguiente año Así que, ahí los veré Gracias, buenas noches, felicidades Bien tocado Bien tocado Muchas gracias Gracias Gracias